Muy buenas tardes y bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con el volumen 2 de Carnage, pero en esta ocasión haremos unos cambios. A partir de ahora cubriremos dos capítulos por día al mismo tiempo, para poder acelerar las cosas y poder llegar a ser más rápido los cómics que me han pedido. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. El mar de Timor, 200 millas náuticas al este de Kupang, Carnage se las ha arreglado y finalmente ha llegado a su destino. ¡Bautizo esta isla en mi nombre! ¡Ja! De acuerdo al libro, hay un altar en una colina al oeste de la isla. No debería tardar más de un. Y entonces unas flechas salen de la nada y golpean a los seguidores del simbionte. ¡Hey! Enseguida un individuo sale volando por los aires y le corta la cabeza al restante. Estos atacantes sigilosos están a punto de capturar al simbionte carmesí. ¡Oh, demonios! 42 horas después. Jubulile tenía razón sobre el barco pesquero y la isla. Así que explíqueme, ¿cómo es que esta isla está en las líneas marítimas más transcurridas y nadie sabe que está aquí? Toda una isla no está en ningún mapa y ni siquiera aparece en un radar o fotosatelital. Hay fuerzas que trabajan más allá de nuestra comprensión, señor Brock. Colonel Jameson, ¿qué fue lo que descubrió abajo? Nada bueno. Cassidy usó a su tripulación para practicar sus hechizos. Aún no puede crear minimis con consistencia. Conté ya seis muertos. Una nave de este tamaño debería necesitar una tripulación de al menos diez. Probablemente se fueron a la costa en uno de los botes salvavidas que habían aquí. Así haremos nosotros entonces. Y mientras tanto, en el bote del equipo. Los dientes no están así, ya van mi hila. Está en mi cabeza, señor Singh. ¿Sabe cómo se siente cuando despiertas de una pesadilla e intentas recordar qué es real y qué no? Así es cómo se siente todo el tiempo. Cuando intentó cambiarme, me hizo algo. Dejó una parte de él dentro de mí. No sé qué soy yo y qué es él. Cuando saliste a recorrer todo el mundo sola, Yubulile, ¿de quién eran los sueños que seguías? Los de mi padre. Solía llevarme a navegar desde pequeña. ¿Y dónde está tu padre ahora? Murió cuando tenía diez. No. Él vive aquí. Eres una yaban mi hila de muchas partes. Yubulile Van Scooter. Permite que el todo sea más grande que el vacío. La playa. Cuatro de ellos, Carnage y otros tres, fueron hacia la isla. ¿Hace cuánto? Juzgando por las líneas, al menos hace doce horas. Pero puede haber sido hace días. ¿Qué pasa, Yubulile? Ese lugar. Algo terrible pasó ahí. Parecen ser restos de un barco ballenero. Tiene al menos doscientos años de antigüedad. Debió haber sido traído por una tormenta. No. Algo más los trajo aquí. Y sigue ahí afuera. Esperando. Hambriento. La única cosa que espera aquí es Carnage pequeña. Con la lección que aprendimos en el carguero. Él ya no es algo de qué preocuparse. Aún así, quédate cerca de la señorita Van Scooter, señor Brock. Ella no es la única que presiente un gran mal dentro de la jungla. Y mientras el equipo se adentra en la selva frondosa, Raze sale de las profundidades del mar. La simbionte los ha estado siguiendo por un buen tiempo. El equipo continúa su travesía. Pregúntame. ¿Preguntarte qué? Tú y el coronel Jameson tienen sospechas sobre mí y mis intenciones. Él no tiene intención de ocultar sus sentimientos. Tú, por otra parte, pareces conflictiva. Incluso con sospecha. ¿Qué, Manuela? ¿Qué es lo que te detiene para preguntarme lo que quieres saber? Ok. Hablas de presentir la maldad. Trabajas con un grupo llamado Hijos de la Medianoche. Y Singh le dijo a Jameson que lo rescataste cuando era un niño. ¿Quién eres, Victoria Montesi? ¿Qué eres? Excelentes preguntas ambas. Aunque por el momento, tenemos algo más inmediato de qué preocuparnos. ¿Qué diablos? Un cementerio. Más que un cementerio, coronel. Es como lo temimos, Sabami Montesi. Esta isla es un nido. ¿Un nido para qué? Para los descendientes de G'don. Una raza surgida de entrelodo antes de los seres humanos. Cuya vida aún está en las sombras del mundo, esperando y rezando al regreso de su oscuro maestro. Pero, ajá, hay algo extraño en estas lápidas. Algunas tienen cruces, otras solo son una piedra. Las que tienen cruces se ven más viejas. Esto ya me empieza a asustar. Encontré algo. Parece el diario de un navío. La mayoría es ilegible. El papel se pudrió. Aquí hay algo. Junio 9, 1821. Volvieron de nuevo anoche. Fueron más que la vez anterior. Olafson mató a dos, pero al resto se lo llevaron. Nuestras armas los asustaron al principio, pero ya no más. Cada noche se vuelven más audaces. Encontramos el cuerpo de Olafson en la mañana. Lo que le hicieron. No puedo describirlo. Dios. Sé piadoso con su al... Y entonces, antes de que Jubulile pueda terminar de leer el diario, aparecen los nativos de esta isla. Guarden su munición. Yo me encargo. Apuesto que ustedes se alegran de que Vicky deje a Toxin salir a jugar con esa carga. Con todo respeto, coronel. Cuando se trata de combates cuerpo a cuerpo, soy más confiable que un tipo con problemas caninos. Toxin logra repeler a los atacantes. Ven, ¿qué tan fácil fue eso? Pero pasan segundos para que lleguen aún más de ellos. La situación está empezando a ponerse mucho más peligrosa. Las criaturas empiezan a sobrepasar las capacidades defensivas de los héroes. Ni siquiera Toxin puede mantener el ritmo. Lo único que Jubulile puede hacer es esconderse. No, por favor. No. Y entonces, se activa algo dentro de ella. Sus ojos brillan rojos como la luna carmesí. Sus instintos la guían. Y logra vencer a todos los atacantes que la rodean. Wow. Calma, chica. Calmada. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué le sucedió? Jubulile nos contó que Carnage intentó infectarla con el simbionte usando el Darkhold. Ella dijo que la infección falló en aferrarse. Parece que se equivocó. El equipo del comandante Jameson aún sigue siendo seguido por Raze desde muy cerca. Carnage, siente dolor. Los llevaré a él. Rápido. Jubulile se levanta. John, John. Encuéntrate. Mientras Sing intenta calmar a Manwolf. Deja que la bestia descanse. Trae de vuelta al hombre. No puedo. No puedo seguir haciendo esto. Cada vez que me convierto se vuelve más difícil regresar. El sabor a sangre. El probarla es como una droga. Si es así como sienten Brock y Cassidy. Me imagino el por qué los simbiontes consumieron sus almas. Mientras Jameson intenta recuperarse, Raze se acerca lentamente sin ser detectada. La mujer aprovecha que ya no hay más atacantes y que el equipo de Jameson se ha retirado. Para empezar a leer el diario. Junio 14, 1821. Hemos enterrado a Martinson, Hembeck, Ramírez, Samuels, Olafsson y Briggs. Al principio teníamos entierros cristianos. Pero una vez que descubrimos lo que los pobladores de esta isla les hacían a quienes secuestraban, ya no pudimos prometerles la paz de un descanso eterno en la misericordia de Dios. De acuerdo con el cirujano de la nave, el Dr. Kimby, quien ha hecho un estudio sobre las criaturas que logramos matar. Los habitantes de esta isla, todos ellos, son increíblemente hembras. Cubierto por la oscuridad y el peligro, Kimby y el primer asistente Harkins visitaron la villa de las criaturas. Ahí fue donde descubrieron el terrible secreto de los compañeros a quienes secuestraban. Antes de ser sacrificados tortuosamente ante su dios pagano, Nuestros amigos son forzados por las hembras a tener indescriptibles actos de propagación. Bajo esas circunstancias, parece que un entierro cristiano se ve muy inapropiado. Sus almas están malditas y así me temo que está la nuestra. Un superviviente nativo intenta tomar a Raze por la espalda, pero el simbionte protege a la mujer. Mientras tanto, el equipo de Jameson... Niña, ¿estás bien? Duele, duele mucho. Jubulile, escúchame, ¿puedes controlar esto? Esta conexión entre tú y Carnage no tiene por qué ser una maldición. Hazla un arma. No puedo. Está muriendo. ¡Ay! Haz algo, Montesi. Lo que sea que ocurra, le está matando. No hay nada que podamos hacer, Brock. Los aldeanos se preparan para el festín. ¡Y Carnage es su invitado de honor! La tribu ha capturado a Cletus Kasidy y lo han amarrado a una sartén. Pronto tendrán un festín en el nombre del dios oscuro. Una isla en el mar de Timor. No está marcada en ningún mapa. Haga algo, Montesi. La chica se está volviendo loca. No hay nada que pueda hacer, Brock. Jubulile comparte una conexión psíquica con Carnage. Lo que él siente, ella lo siente. Que Dios la ayude. Cletus Kasidy es un monstruo enfermo. Pero lo que esas cosas le están haciendo... Casi siento lástima por el pobre psicópata. Nana, Nana, por favor. Nana, lo siento, Nana. Jubulile está empezando a alucinar. Y en la mente de Jubulile... Se reflejan las imágenes del pasado de Cletus Kasidy. ¿Qué sucede? ¿Está bien? Su pulso es fuerte. Se debió desmayar. Probablemente sea lo mejor. Si gritaba con más fuerza, podría haber llamado la atención de alguna de esas criaturas. Eso es todo lo que te importa. Es una niña. Ni siquiera debería ser parte de esto. Pero lo está. Lo estamos. Tu preocupación por ella es remarcable. ¿Eso piensa? ¿Por qué? ¿Porque soy un monstruo como Kasidy? ¿Porque dejé que el simbionte me convirtiera en un asesino? No me conoce, Montessi. Nadie me conoce. Victoria, necesita ver esto. Afuera de la gran choza a la derecha de la hoguera. ¿Qué es lo que debo ver? Sabrá cuando lo observe. El Darkhold. Olvídense de Carnage. Dejen que los pobladores lo torturen hasta la muerte. Ese libro es lo más importante. ¿Qué propones, Svamine? Mientras los pobladores están ocupados con Carnage, los rodearemos hacia la cabaña. Ahí. Espera. Olvídense de Carnage. Dijiste que él y esta niña tenían una conexión psíquica. Si él muere, ¿qué le pasará a ella? La conexión psíquica se romperá y estará bien. No puede ser. A la distancia. Manny Calderón observa una figura sombría. Ella estaba muerta. Nana. Nana. ¡No! Las alucinaciones de Jubulile continúan. ¿Qué diablos es esto, Kletus? Lo siento, Nana. Te envié por camels. Esperaba que me trajeras unos camels. Por favor, Nana. Por favor. Estos te parecen camels, chico. No, Nana. Lo siento, Nana. En la tienda se habían acabado tus cigarrillos habituales. Pensé. Te pedí que pensaras, chico. Eres un chico malo y un niño inútil. Peor que tu padre. Le dije a tu madre. Le dije el día que naciste. Ese chico, Kletus, no es más nada que una pérdida de espacio. Y estaba en lo correcto, ¿cierto? ¿Cierto, chico? Sí, Nana. Soy un niño malo. Un niño muy malo. ¿Qué estás haciendo, Kletus? Lo que los niños malos hacen, Nana. Espera. Espera ahora. ¡Detente! ¡Cosas malas! Entonces, la abuela de Kletus rueda por las escaleras. Mientras tanto, Carnage continúa gritando en agonía. Al igual que Jubulile. No, al diablo con tu libro, Montessi. La niña necesita ayuda, así que Carnage también. O la ayuda hacia él. O yo lo haré. Está bien. El plan se mantiene. Zing, Coronel Jameson, rodeen a la cabaña hasta llegar al Darkhold. Pero una vez ahí, creen una distracción. Eso dividirá a los pobladores. Dándole la oportunidad a Toxin de salvar a Carnage, si es que en verdad es lo que quieres. Sí. Si eso ayuda a la niña, sí. Como desees. Papi. Papi, no. No. No me vengas con no, niño. No soy un debilucho como tu madre. Estoy harto y cansado de que me respondas. ¡Harto! Rosco. Y cansado de tu desobediencia. Rosco, cariño, por favor. ¡Para! El padre de Kletus está abusando de él. Y en su ira, golpea a la madre de Kletus. La mujer cae y se golpea la cabeza. ¡Luis, cariño! ¿Estás bien? Está muerta. No digas eso. Lo está. Está muerta. La mataste. ¡No digas eso! Entonces Yubulile intenta huir. No, no, papi, no. ¡No! Pero el padre de Kletus la toma por el tobillo. Brock tiene razón, Victoria. Lo que estas cosas le están haciendo a Cassidy le están matando. Debemos detenerlos. Lo haremos. Yubrash y John están a punto de hacer su parte. Manuela, tú y yo tomaremos el libro. Señor Brock, el destino de Yubulile y por ende el de Kletus Cassidy está en tus manos. Irónico, ¿verdad? El único tipo en el planeta al que quisiera pasarle una motosierra hasta despedazarlo. Y es el tipo que tengo que evitar que maten. Debemos felicitar al jefe en el cielo. ¡Sí que le encantan los chistes! Debemos lograr nuestro propósito, John. Entre nuestros esfuerzos se los detoxen al otro lado de la villa. El paso parece estar libre para Yubami Montesi y para recuperar el Darkhold. Creo que es tiempo de hacer una nueva estrategia. Sube el quebache. Y cuando Montesi y Manuela llegan a la cabaña, Ray se les ha adelantado. ¡Dixon! ¿Buscabas esto, Montesi? La simbionte Razed está en posesión del Darkhold. ¡Maldita seas, Dixon! Ella tiene el Darkhold y está cruzando la villa hasta llegar a Carnage. Sí, sí, sí. Sé que te duele, Cassidy, y lo entiendo. Cada chillido que das es música para mis oídos, amigo. Si fuese por mí, dejaría que te quemaras. Suerte para ti, que hay una chica que necesita que te libere para... ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Por favor, Eddy! Grita el maniático de dolor. ¡Eddie! Ahora Jubulile se encuentra en la prisión. ¡Por favor, no me lastimes! Eso es lo que los inocentes que asesinaste dijeron antes de que los mataras, Cassidy. Sí, escuché de los guardias y de los otros prisioneros lo que hiciste antes de que los policías te capturaran. Soy alguien malo, Cletus. Pero no siempre fue así. Tenía temperamento y Dios sabe que no era un santo. Pero hasta que Spider-Man arruinó mi vida, yo no era un monstruo. No como tú. Los policías te encerraron por 11 homicidios y dices tener docenas más que nunca encontraron. ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Por favor! ¡Eddie! ¡Merezco ser castigado por lo que hice, Cletus! ¡Y tú también! Entonces, Eddy empieza a golpear a la muchacha. ¡Eddie, por favor! ¡Eddie! 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 Y por más que Jubulile grita por ayuda, nunca nadie aparece. Mientras tanto, Carnage ha quedado inconsciente. Me voy a arrepentir en la mañana de haberte liberado, ¿verdad, monstruo asqueroso? ¡Ah, diablos! Pero antes de que pueda liberar a Carnage, Raze aparece y lo toma por el cuello. ¡Suficiente de ti, Brock! ¡Ve a jugar con Montess y los otros! Toxin sale volando por los aires. Nunca me gustó. Nunca me gustaste tampoco, Cassidy. Entonces, ¿por qué te estoy salvando? ¿Por qué hago esto? Y contra su voluntad, Raze libera a Carnage. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi irresistible personalidad, tal vez! ¿O por qué ese libro te hace mi marioneta, princesa? No me gusta sentirme como marioneta. ¡Me siento molesta! Estoy bien con eso. Siente lo que quieras. Ahora, dame eso. ¡Sí, cariño! ¡Ven con papá! Eres asqueroso. ¿Y ahora dónde? Por aquí. Este libro quiere que vaya por aquí. ¿El libro quiere? ¿Sabes lo loco que suena eso? ¡Oh, princesa! ¡Lo loco apenas está comenzando! ¿Cómo es que Dixon llegó aquí? ¡Pensé que estaba muerta! Aparentemente, no debimos tomar tan a la ligera su encuentro con Yubulile, ni pensar que fue una alucinación. ¡Eso es tu culpa, Montessi! ¡Tal vez no sabes tanto como pretendes saber! Sé lo suficiente para estar aterrada, Brock. Y tú también deberías estarlo. ¿Sabes a dónde se fue ese monstruo, Shvamine? Templo. ¿Qué fue eso? Yubulile. ¿Qué dijiste? ¿Un templo? ¿Cuál templo? ¿Dónde? No, no lo sé. En algún lugar cercano bajo tierra. Viejo. Y frío. Lo llama. Nos llama a los dos. ¡Hey! Este templo, Yubulile. Descríbelo. No, no puedo. Hay barcas en las paredes. Símbolos. Me lastima. Tengo que saberlo. ¡Hey! Lastimas a la niña. Déjala sola. ¡Eddie! ¡Eddie, por favor, no! Por favor, no me lastimes. Niña, no. Yo nunca. Lo juro. Nunca te lastimaría. Yubrash. ¿Dónde está el coronel Jameson? Estaba justo aquí, Shvamine. Me temo que lo perdimos. Tenemos preocupaciones más grandes. Sé cuáles son los poderes que llaman a Garnash a través del Darkhold. Sé lo que busca. Nuestro destino nos llama. Y su nombre es Cuthon. Y este es el final de este capítulo doble de Garnash volumen 2. Espero que lo hayan disfrutado y espero poder acabar con esto más rápido de esta manera. Si seguimos haciendo capítulos dobles, solo nos faltaría dos días más para poder terminar con este volumen. Y después de esto continuaremos con New Ways to Live, una miniserie de Anti-Venom. Entonces no se la vayan a perder cuando salga. Por el momento esto ha sido todo, pero regresamos en unas horas para traerles un estreno de Spider-Man. Mi nombre es Italo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por su preferencia. Y nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Suscríbete al canal!